Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un videíto improvisado, pero surgió, pero bastante importante. Un videíto bastante copado porque, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de, bueno, de los chicos, de Noah y Nina y todo lo que es escuela. Adaptación de nuestros hijos al colegio en los Estados Unidos. Cómo es y demás, además de que hay un montón de cosas para contarles y que nosotros estamos experimentando a medida que van pasando los días y que van haciendo cosas y demás. Primero que ya estamos hace casi tres meses acá en Estados Unidos. Es un proceso que, como todos saben, lleva tiempo y nos vamos adaptando un montón. Yo creo que estamos súper adaptados a lo que pensamos. ¿Estamos mejor de lo que pensamos que íbamos a estar o no? Por ahí pensábamos que capaz que en tres meses ya íbamos a estar de vuelta porque extrañábamos. Que extrañábamos y estamos todavía bien. Se extrañábamos igual, pero no estamos como, o sea, tenemos muy ocupados los días entre actividades, deportes, hockey, fútbol, mis proyectos nuevos. Nuevas ideas. Nuevas ideas que van surgiendo. Amigos nuevos. Amigos nuevos. Pero bueno, el video este básicamente es para contarles que en el colegio seguimos con la modalidad de llevarlos, bajarlos del auto, como vieron en otros videos. Los primeros días hubo un poco de llanto ahí, pero ya no, ya no están tan... El punto está, vamos a empezar de la base. Cuando nosotros vinimos a buscar colegio, sabíamos, colegio, en realidad casi les dice escuela, sabíamos que ellos tenían que ir a una escuela, sí o sí, o sea, los teníamos que mandar a una escuela que correspondía al código postal de donde estábamos viviendo. Al zip code. Ajá. Eso es fundamental y eso es en todos lados. Ellos pretenden que el nene viva cerca de la escuela para que llegue a tiempo, no falte y demás. Entonces, nosotros, ¿se acuerdan que primero estuvimos casi un mes? Estuvimos como un mes en el departamento. Menos. Un mes, sí. Un mes en un departamento que correspondía a Sunny Eyes. Bueno, ahí nos correspondía a una escuela que nosotros nos gustaba, nos habían recomendado muchísimo. No había lugar. No había lugar. Entonces... Que de hecho nos llamaron ahora que hay lugar, pero no lo queremos cambiar porque literalmente... Ya están. Están adaptándose y están muy contentos, yo creo, los dos, con sus compañeritos, con sus teachers, con sus actividades, con sus horarios. No hizo dos amiguitos, ya los invitó a casa varias veces, uno se fue un domingo entero con nosotros. Y como que no queremos... Sabemos que también hay una escuela muy buena acá enfrente del barrio, que de hecho el vecino los otros días me dijo, Nico, ahí te puedo hacer un contacto para que entren. Estamos a cinco minutos. Y no. No, enseguida dijo no. No, no se quiere cambiar la escuela. Pero bueno, pero sigo con la idea, no me quería ir del tema de la escuela. Cuando fuimos a esa que no había lugar, nos dieron otra que correspondía también al mismo código postal. Cuando fuimos, me acuerdo que el primer día que fuimos a verla, vos dijiste, no, no, mira acá no se puede estacionar, va a ser un quilombo, vamos a otra. Sí. Bueno. Y entre eso surgió también el tema de, bueno, cambiarnos de casa, digamos. Las distancias estaban relativamente cerca, no es tan lejos. Para nosotros estaba cerca, es lo mismo que nos quedaba, a mí en la escuela es lo mismo que nos quedaba en Paraná. 15 minutos. 15 minutos. Y literalmente, ahora un poco más porque nos metíamos por atrás por una callecita, que nos dejaban la puerta y la estuvieron reparando todo este mes. Y no pudimos, tuvimos que arreglar la Biscayne, que la Biscayne siempre está un poco más colapsada porque hay padres como nosotros que van. Entonces, quizás la semana que viene en vez de 15 sean 10 minutos porque ya la están por abrir. Pero bueno, también la búsqueda, la vuelta de la escuela es súper práctica. Estamos a 10, 15 minutos máximo. Sí. Que en Buenos Aires no creo que les quede cerca una escuela. No, no, por eso nos quedaba nosotros lo mismo que Paraná. Muchos han preguntado si la escuela es pública o privada y si se paga. Conta eso. La escuela es pública, o sea, las privadas salen, no sé, arriba de 3.000 dólares más o menos. Pero esta es totalmente pública. Uno dice, o sea, nosotros no nos pagamos nada. Ya sabemos que como todo uno lo termina pagando porque es lo que paga uno de, ¿el taxi se le dice? O lo que pagás acá de tipo de impuesto. Sí. Como todo. Sí, porque en realidad vos lo terminás pagando después. ¿La educación? Claro. Ah, claro, sí. Es como todo, como en Argentina también. La escuela pública uno la termina. O sea, no pagas nada, pero uno cuando paga... En algún lado la distribución del gobierno seguramente va para la educación. Exacto. Pero ustedes, o sea, han preguntado mucho por lo que han visto todo lo que ofrece la escuela. O sea, todo lo que les dan a los chicos, lo que hacen y lo que les ofrecen. Ejemplo cortito y antes que pasemos a esto, que esto es un resumen del análisis de Nina de estos días. Hoy fueron de pijama en colegio. Y vos dirás por qué. Fueron de pijama porque esta semana tuvieron todas unas actividades que tenían que ir disfrazados de distintos personajes. De Disney, hoy de pijama, mañana con gorra. Hacen mucho foco en la inclusión, en el no bullying. Un montón de cosas que está buenísimo. Más allá de que el sistema educativo es una locura. O sea, nuestros niños están en un nivel de educación que no lo tuvieron en 8 años. Ya sabe multiplicar, sabe dividir, sabe factorear. O sea, hace factoreo de divisiones y multiplicaciones con un resultado final. Y eso es algo que no hacen allá en el colegio a esta edad. Y no es porque el sistema educativo sea malo, sino que es distinto allá. Pero acá es mucho más exigente. Hay tareas todos los días. Hay peleas por las tareas todos los días. Termina siendo la Roxy con ellos. Pero bueno, por ahí se enoja y me toca a mí. Yo estoy muy conforme con el sistema educativo vos. Sí, sí, por supuesto. Muy conforme, obviamente, que uno siempre comparando. Uno encuentra que hay falta de acá y sobre de acá y lo que sé. Y uno lo termina comparando de Argentina porque lo vivió. Sí. Y por ahí como los argentinos somos muy emocionales. Todo eso es como que acá esa parte falta. O sea, para ellos. El acompañamiento emocional. Para ellos ya, Nina es un adulto. O sea, la tratan como un adulto. Vaya sola, entre. O sea, nada de te acompaña, nada de un abrazo, nada. O sea, es todo. Cada uno hace sus cosas. Si está, te ayudo. Si no, no. Y todo tienen que aprender. A ellos, por ejemplo, lo mandan a la oficina, que es la dirección. Tienen que ir solitos. Si alguno no sabe, lo acompaña otro compañero. No es que va el profe, lo que sea. Es todo que aprendan. Los hemos ido a buscar y lo traen dos compañeritos solitos. Y lo acompañan. Que acompañan. Están mezclados. Los del colegio están mezclados. Y están en un sistema que tiene una educación en español también. Pero le hablan mucho en inglés, ¿no? Allá hay muchas cosas que nos contestan en inglés a nosotros. Hoy, por ejemplo, dijo, ok, yeah, ok. Ya va agarrando cositas. Pero quiere, o sea, si habla español, le enseña español. De hecho, con él hay unos rusos que no hablan inglés ni español. Hablan ruso. Y ni sé cómo se estarán adaptando. Pero tienen un apoyo. Claro. Noah viene por ahí con palabras en ruso que ha aprendido. Sí. Y la quiere decir yo, leía, por favor, aprende inglés en vez de ruso. ¿Sabés qué? Es marquivar, papi. O en ruso. Cosas así te tiran. Y bueno, después el otro día también fue una situación hermosa que la vi, que te dije a Nina. Nina obviamente todavía no sabe hablar inglés. Ella todavía no sabía ni leer ni escribir en español. Lo está aprendiendo en inglés. Y el otro día entró a la escuela y me dice, mamá, ese compañero va conmigo. Es ruso, me dijo. Ah, bueno. Y ella entró corriendo porque quería entrar al lado de él, con él, cerquita. Y se fue, yo la quedé mirando y cuando se acercó, lo toca, el nene la mira y el nene la mira a Nina y le hace como una caricia, un cosquilleón en el cachete. Y Nina le devuelve y le digo, ¿cómo es? Que no saben ni qué dicen cada uno, pero ya hubo conexión entre ellos como que, o sea, sos mi amigo, te quiero, no sé, hubo algo de eso. ¿Es cuando enamorada de uno que parece que lo quería traer a casa? Yo estoy enamorada. Estoy enamorada. Así que el idioma es un tema que no es necesario para vivir acá, literalmente es importante, sí, pero no es algo súper necesario que si venís sin una palabra inglés, te vas a, no. No es algo que hay que tenerle miedo, pero sí hay que estar. En Miami, si vos te vas 100 millas para arriba, te vas a asegurar que te morís al segundo día, te vas de nuevo a Argentina porque no te dicen ni hola. O sea, es todo inglés. Te vas a Orlando ya y yo creo que hablan todo inglés, te vas más arriba, te vas para arriba, te vas a Nueva York, donde sea, hablan mucho inglés. Acá porque es mucho latino, venezolano, colombiano, cubano, cubano está lleno. Pero bueno, lo que le queríamos mostrar hoy, que Rox me acaba de avisar que llegó un papel. Ayer, o sea, la semana anterior y la anterior, a ellos los están evaluando todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Más, a Noah, él le cuenta y todos los días tiene test. O sea, la señora nos manda que practiquen porque te pone test on Monday y que el lunes hay examen y así todos los días. Ayer salió y me dijo, mamá, tuvimos cuatro exámenes. Cuatro exámenes. Cuatro exámenes. Entonces, bueno, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué es todo lo otro? Bueno, hacen mucho foco en las matemáticas. Los números para ellos son muy importantes. Tremendo. Y bueno, después todo lo que es lectura, todo lo que es más lengua y cultura y todo demás. De hecho, ya tuvo trabajos prácticos acerca de la cultura de acá, de la cultura hispana. No sé qué más hispano era, pero tuvimos que hacer todo un trabajo práctico de Word con letras. Le dicen, bueno, Arial 12, dos centímetros de cada lado. Y también, Noah y Nina tienen, no solamente que tienen un ID de usuario para toda la vida. Les va a servir acá, ya sea que iban acá o en Argentina o vuelvan o en la facultad acá. Ese ID les va a servir para su... Acá usan mucho los récords. Récord de vacuna, récord académico. Que de hecho, Nina tuvo una vacuna que nos mandaban. Chicos, se les vence la vacuna, se les vence la vacuna. El día 30 no entra más en colegio. Tuvimos que ir. Fue muy insistente y nos decían que... Todo el tiempo. No se olviden, no se olviden, no se olviden. Y hasta que un día me dijeron, mamá, si no me lo traes, no entra al colegio. No, se me vence el 30, por favor. Bueno, y ahí como otra cosa también súper importante es que los viernes tienen un jueguito de helados. ¿Cómo es? Tomar un Frozen... La mayoría de los... No todos, pero la mayoría de los viernes, que ya ha habido dos viernes, va con Ice, que es... ¿El con Ice? Es un... Creo que es como un... Un helado. Con un camioncito y es... Hacen fila, les dan los helados. La pagan, por supuesto. También tienen un horario para almorzar. Ellos almuerzan ahí. De hecho, Nina estamos un poco preocupados porque no come la comida. Está el modo que le da vergüenza. Entonces, estamos ahí como entrando en coma. Pero bueno, comen su lunch. Ya dicen lunch, todo el tiempo lunch, lunch. Preparamos la comida anoche. Y todo el tiempo están conectados con nosotros por dos relojes que les compramos. Que lo vieron en el Sistoria seguramente. Sí. Que compramos en T-Mobile. Y no les dicen nada a la escuela, que eso nos han preguntado también. Lo pueden tener y nos pueden hablar. De hecho, cada rato es mensaje no a pa' esto, ma' esto. Nina no, porque no sabe. Pero si toca algo, te llaman. En realidad, son muy prudentes cuando están en el aula. Nina no manda y cuando va al baño nos manda ahí y nos dice, ma' esto, ma' lo otro. Y así va al baño. O sea, no es que cuando están en plena clase pueden estar mandando. Yo de hecho pensé que no, lo iba a usar todo el tiempo, tipo que va a ser un problema. Y no, literalmente. Son re prudentes, re cuidadosos. Ellos saben que sí, que no. Y cuando sí, cuando no. Bueno, volviendo a esto, en cuanto les decíamos que tienen como exámenes todo el tiempo. Incluso también, ya no llegó, que eso también, no tengo yo lo de las notas. Ya no llegó un informe con nota. No es como en Argentina que un informe es que escribían avanzó, le va bien, hace esto, hace lo otro, le falta. No, esto es con nota. Como que si fuera del 1 al 10 como en Argentina, acá lo mismo. Acuérdense que acá son con letras. Nina tiene ciertas letras y no tiene ciertas letras. Y ya nos mandaron eso para que nosotros, nos dijeron que obviamente que es para que es algo, para que tengamos una idea de cómo van. No es algo que ya los califica, digamos. Exactamente. Pero bueno, uno se preocupa. No está un poco flojo y le fue mal, digamos. Fue, digamos, tiene desaprobado el tema de lectura. Obviamente porque él no sabe leer, no sabe pronunciar, los sonidos de las letras, pronunciar y demás, que de a poco, incluso anoche estábamos leyendo. Y él le leía a Nina porque yo le dije, ya hago dos por uno, porque le dije a Nina, vos lee, para que vos mejores. Claro. A Nina, entonces Nina va mirando el cuento y él practica la lectura. Me corregían algunas pronunciaciones de algunas palabras. Yo le pregunté que quién las corregía y me dijo que vos. Me habías ayudado. Sí, yo soy malísimo hablando, pero algunas palabras por ahí que sé que no se pronuncian las trato de corregir. Así que bueno. Hay muchas letras en el inglés que parecen fácil, pero suenan distinto. O sea, vos las pronunciás distinto a lo que vos la habías escrita. Bueno, así que bueno, llegaron esas notas. Obviamente ahora vamos a tener, por esa desaprobado de Noah, yo pedí una reunión con la señora para, nosotros queremos ver de qué manera lo podemos ayudar a Noah a que mejore en esa parte. También les contamos, les mandaron dos computadoras que compramos, pagamos un seguro, les dieron dos compu tremendas. Donde los nenes con eso, todo lo que hacen en la escuela también lo tienen para verlo en la casa o para hacerlo. De hecho, tiene un nombre de usuario y una clave que Noah lo atapó y dijo, mira papi, y la puso y entró. Yo no podía creer, le digo, ¿cómo aprendiste eso? Es que desde el primer día que yo hago esto, dicen. Es su ID y la clave. Y una clave que tiene él para la compu, por ejemplo. Toda la compu es táctil, tiene todo ahí, las tareas, todo. Y acá la casa viene solamente con la tarea. Los útiles, todo lo que vieron que compramos en el súper ese día, quedó todo allá. O sea, este reporte que ven acá. Se lo voy a mostrar un poquito. Arremate, dale. Bueno, no se va a alcanzar a leer porque está muy chiquito acá y un reporte. Este es de Nina, de Noah no me han mandado. Pero este sí vendría a ser más como el informe que mandan de Argentina. Acá está el informe de lo que sería como lengua. Como lengua. Y acá lo de matemática. Claramente el informe te dice desde, por ejemplo, un promedio que tiene un estudiante normal en la edad de Nina, en el colegio de Nina y del origen de Nina. Y te va tirando toda una escala y tiene todo medido. Por ejemplo, dice la calificación escala en el puntaje general de su hijo. Calculado con base a la dificultad de las preguntas y el número de las respuestas correctas. Las calificaciones de escala en Start Early Literacy, malísimo estoy pronunciando, tiene un rango de 200 a 1100 y abarca los grados desde el pre-K hasta el 3. Y ahí te va tirando todo, todo, todo y te dice a Nina qué es lo que le falta. Y no solamente qué es lo que le falta, te dice cómo puedes ayudarlo a mejorar eso. Por ejemplo, acá dice, lo más importante que usted pueda hacer para promover el crecimiento de las habilidades lectoras de Nina, en esta etapa, es leerle a Nina cuentos en voz alta. Si le pide el mismo libro una y otra vez, adelante, léaselo. También, converse con Nina en lo que leyeron a través del escucha y el habla sobre los cuentos. Nina aprenderá a relacionar las palabras habladas con palabras impresas en una página. Hacen mucho hincapié en Nina, estamos hablando que ellos están aprendiendo a leer y a escribir y los sonidos y todo. Hacen mucho hincapié en leerle cuentos. Sí, muchísimo. De hecho, le hemos comprado cuentos. Y en matemáticas está súper bien y dice que la calificación es promedio, te dice todo y te dice, estaré utilizando los puntajes de una prueba, ayudan a Nina a desarrollar más habilidades. Mat, para que practiquen en la escuela. Si tiene alguna dosa de preguntas de un hijo, bueno, ahí podés sacar un turnito, hablás y te juntás y ves. Pero miren, todo medido un nivel, o sea, de control y un nivel de seguimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver si lo cansamos de mostrar. Ahí tenemos las calificaciones, el rango de porcentaje, el puntaje, todo. Ahí tenemos todo. Miren. Y este lado, lo de matemáticas. Seguramente hay un montón de cosas más que podemos contar. Están todo el tiempo haciendo actividades incluso. Fue el mes de la herencia hispana, que saben que es de todo, bueno, de todo lo que es latino, que... Que vino para acá, cómo contribuyó. Sí. En qué mejoró. Y ahora, fin de mes de octubre, hacen un baile, como una exposición, todo, donde ellos van a actuar y todo, que los chicos van a estar. Y después están haciendo todo el tiempo actividades. Este es el mes rosa por el mes del cáncer. Entonces también... Que es el mes de rosa. Sí, te hacen cosas para que colabores, para que ayudes con tal causa, con esto, con lo otro. Todo, todo te importan. También tienen gallinas en el colegio. Sí, no sé para qué tienen, pero... Tienen gallinas, tipo un gallinero ahí, Vani, como que las mismas. No, la verdad que es muy conforme con el sistema educativo. El otro día hubo ice cream, que podía decir, era después de la escuela, a las 6 de la tarde, hay como una unión de padres. Ahí, el PTA, creo que se llama. ¿Cómo pronuncia la flaca? ¿Cómo? Que es para padres, como una unión de padres que hace hacia allá, que hay en Argentina. Y, bueno, juntan plata, hacen cosas para los chicos, para mejorar la escuela, para esto y para el otro. Y, bueno, el otro día vendieron helados. Y nosotros, bueno, no pudimos ir, pero iban a la escuela, compraban helado, los chicos se veían en otro horario y demás. Así que todo eso lo están haciendo todo el tiempo para incentivar y demás. Como esto de esta semana también. Fomentar, juntarse, fomentar la buena onda, el afecto y eso que es lo que le falta, ¿no? Pero lo están haciendo bien y está buenísimo. Además, la mayoría de los nenes o compañeros de Nova son latinos, entonces hay buena onda. O sea, el venezolano que vino acá es divino. Ah, y el fin de que encontramos en... En el super encontramos a Wilfredo. ¿Qué? ¿Nombre de pasta? Wilfredo. Wilfredo, me vas a acordar de una mafetuchini, no sé por qué. Bueno, es de Ecuador. De Ecuador. Wilfredo es de Ecuador. Wilfredo, Juan, Matías. ¿Cómo anda Matías? ¿Cómo no ha hablado de Matías? Bien, ya está mejor. La mamá me dijo, estuvo enfermo, Mati, que vino a casa. Y después, varios chicos más que nos ha nombrado, incluso se ha encontrado con nenas, como andaba. Hoy se encontró con una nena que le dijo, creo que era Cami. Hola Cami, ¿cómo estás? ¿No viniste de pijama? No, no, le dijo ella. No quise ir de pijama, pero bueno. Así que bueno, nada, era ese videíto simple, cortito y espero que les guste. Y si les quieren saber más cosas de los Estados Unidos, nos pueden preguntar acá para todos esos padres que están pensando en venirse de vacaciones unos seis meses o que quieren hacer una visa y venirse a vivir y tienen dudas. No hay problema, estamos para ayudarlos, comentarlos. Algo que no dijimos, que vos en realidad dijiste esto del inglés, que no se preocupen y demás. Sepan que acá en todas las escuelas... Hay un sistema. Sí, hay un sistema que se llama ESOL, que es donde ingresan todos esos niños que no hablan inglés y bueno, tienen como otro programa para ellos, pero obviamente, o sea, le están hablando mucho en inglés y van a aprender inglés, pero es como que tienen como consideración o no sé cómo será. Es distinto, se llama ESOL, tiene otro sistema, que eso incluye a todos los que no hablan inglés, así que eso está buenísimo. Buenísimo, sí, literal. Bueno, gente, mandamos un beso gigante, que anden bien. Nos vamos a comer. Nos vamos a comer. Chau. Y a buscarlos, chicos.